¡Guau, guau, 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 guau! Amigos y amigos, este es el Chum del Madrid con todo mi equipo. Sí, anunciándote que me vean esta noche, porque hoy estaré contando mi historia y mucho cotorreo en... ¡Don Francisco te invita! ¡Me voy al estudio! ¡Guau! ¡Uh, uh, uh, te invita! ¡Don Francisco te invita! ¡Te invita! ¡Te invita! ¡Bien, bienvenidas, bienvenido! ¡Don Francisco te invita a las 10, 9 centros! Hoy vamos a tener música, vamos a tener ritmo, vamos a tener historias inspiradoras y tenemos la banda Sexta Clave. ¡Aplauso para ellas! Y siempre me acompaña Jessica Carrillo. Por acá estamos, don Francisco. Felices de que nos acompaña usted en casita como cada domingo y sin más preámbulo a lo que te truje, Chencha. Presentando a nuestro primer invitado, don Francisco, que viene de por donde yo viví unos años. Allá en Los Ángeles, California, claro, comenzó haciendo aseo en una escuela desde Ensenada, California, y hoy es el más popular en la radio, tanto en inglés como español en toda California. Y nos demuestra una vez más que para triunfar el poder está en ti. Eso es lo más importante. ¿Cómo es la frase que dice? Le decimos, ¿Cómo le guaguaguá guá 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 guá? ¡A Ricardo Sánchez, el mandril! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo le guaguaguá guá 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 guá! ¡Hola, don Francisco! DEMOSO. ¿QUÉ TAL DOBRAS? CÓMO ASIENTO COMO. GRACIAS. ¿CÓMO LE GUAGUAGUAGUA? ¿CÓMO LE GUAGUAGUAGUA? ¿QUÉ TAL? AHÍ ANDUIMOS BIEN. BUENO, VAMOS A CONTAR UN POCO LA HISTORIA DE RICARDO SÁNCHEZ QUE TODA LA GENTE... ¿DE ÓNDE VIENE EL NOMBRE EL MANDRIL? ME IMAGINO DE ÓNDE, PERO VOY A PREGUNTAR. PUES BUENO, HACE APROXIMAMENTE 22 AÑOS ESTABA DE MODA LA PELÍCULA DEL REY LEÓN ERA UN MANDRIL Y EL ASTUTO DE LA PELÍCULA ERA UN MANDRIL Y DE AHÍ VIENE, AUNQUE NO PAREZCO DE LO QUE COMO SON LOS ANIMALES VERDADERAMENTE, PERO DE AHÍ SALIÓ EL NOMBRE EL NOMBRE. DE AHÍ SALIÓ. BUENO, PERO ESTÁS 22 AÑOS EN LA RADIO. CORRECTO. ESTÁS ACTUALMENTE EN 40 MERCADOS, 3 AÑOS EN LA 93.9 FM, EN RADIO CENTRO, EL SHOW DEL MANDRIL. POR SUPUESTO QUE SÍ, REFLECÓ. PERO NACISTE EN POZA RICA. POSA RICA VERACRUZ, ASÍ ES. HACI UNOS 15 AÑOS LLEGASTE A LOS ESTADOS UNIDOS. POR SUPUESTO QUE SÍ. VINISTE A REUNIRTE CON UN REPRESENTANTE, MANAGER QUE ERA AMIGO DE ADÁN CHALINO SÁNCHEZ. ASÍ ES, ADÁN CHALINO SÁNCHEZ. YA FALLECIDO. CORRECTO, EL FUE EL QUE EN ALGUNA ENTREVISTA LE GUSÓ COMO LO ENTREVISTÉ, VIO EL ENTUSIASMO QUE TENÍAMOS, LA PILA, Y ME DIJO, YO TE VOY A CONSEGUIR TRABAJO EN ESTADOS UNIDOS. BUENO, Y CUANDO ÉL EMPEZÓ EN ESTA RADIO, UNA DE LAS PRIMERAS ENTREVISTA, ME DIJISTE TÚ, LA HIZO JESSICA CARRILLO. POR SUPUESTO QUE SÍ, INCREÍBLE, AUNQUE NO PUEDO PLATICAR LO QUE PASÓ ENTRE NOSOTROS, PERO SÍ. MEJOR DÉJALO ENTRE NOSOTROS, MANDRIL. BUENO, YA EN ESE ENTONCES ERA NÚMERO UNO EN LA RADIO EN ESPAÑOL Y AHORA ES NÚMERO UNO EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL. CORRECTO, CORRECTÍSIMO. BUENO, Y UNA DE LAS COSAS INTERESANTES, IMPORTANTES DE EXPLICAR, ES COMO SON LOS COMIENCES. PORQUE ÉL ES EL MENOR DE NUEVE HERMANOS, CON UN PAPÁ ALCOHOLICO QUE VIÓ CUATRO VECES EN SU VIDA Y POSTERIORMENTE FALLECIÓ. Y TUVO UNA MAMÁ QUE HIZO DE MAMÁ Y PAPÁ. CORRECTO. Y SACÓ ADELANTE A TODA ESA FAMILIA. Y USTED QUE ESTÁ HOY DÍA ACÁ, RICARDO, QUE SEGURAMENTE MUCHAS VECES PENSÓ Y QUISO ESTAR ACÁ. SÍ, BASTANTE. ESTOY SEGURO QUE USTED RECUERDA A SU MAMÁ HOY DÍA. UF, BASTANTE. SOBRE TODO PORQUE NO PUEDO VER EL TRIUNFO Y EL ÉXITO QUE HAS TENIDO. JAMÁS. SIEMPRE DECÍA, DEBERÍAS IR A ALGÚN CIRCO PARA QUE TE CONTRATEN Y LO SAQUES DE POBRE. Y PUS, VAMOS, MÍA, AHÍ ESTÁ. ELLA SIEMPRE QUISO QUE ALGUNO DE MIS NUEVE HERMANOS LE LLEVARA MARIACHI Y PUS NI UNO DE MIS HERMANOS LE PUEDO LLEVAR ESO. INCREÍBLE QUE HOY LA IRONÍA DE LA VIDA ME HACE QUE YO TRABAJE EN LA MÚSICA Y QUE NO LE PUEDA DAR NADA PORQUE SE ME ADELANTÓ EN EL CAMINO. PERO TIENES UN MUY BUEN RECUERDO DE TU MAMÁ. BASTANTE. BUENO, Y DESPUÉS TE VIENES A ENCENADA, DE ENCENADA BAJA CALIFORNIA Y EN ENCENADA BAJA CALIFORNIA CONOCE A JUANITA GONZÁLEZ. CORRECTO, ASÍ ES. JUANITA GONZÁLEZ TU SEÑORA HACE 32 AÑOS. DURAMOS DOS SEMANAS DE NOVIOS Y TENEMOS 32 AÑOS DE CASADOS. EN 1985 SE CASARON. LOGRASTE TAMBIÉN UNA LICENCIA DE LOCUTOR. CORRECTO. Y DESPUÉS LA COSA NO FUE FÁCIL PORQUE VINISTE A LOS ESTADOS UNIDOS, ME DICEN, CON CUÁNTOS DÓLARES EN EL GOLPITO. CINCO DÓLARES NADA MÁS ERAN LOS QUE TENÍA. CINCO DÓLARES ESTABAN CONMIGO EN MI CARTO. VISA DE TURISTA. VISA DE TURISTA, SÍ. CUANDO PASABA HACIA ESTADOS UNIDOS LE DECÍA QUE IBA A DISNEY Y ESTUDIOS UNIVERSALS, PERO CUÁL JUAN? ERA PARA CHAMBEAR. PERO POR ESO YO SIEMPRE DIGO QUE EL PODER ESTÁ EN TÍ. CLARO. OYE, PERO ES VERDAD QUE NO TENÍAN DINERO PARA LA LUNA DE MIEL. NO, NO, NO TENÍAMOS NADA ABSOLUTAMENTE. YO ME CASÉ EL 15 DE MAYO DE 85 Y EL DÍA 14 CONTABA NADA MÁS COMO CON 200 PESOS, QUE ES EL EQUIVALENTE HOY DÍA COMO A 10 DÓLARES. ME, ME, TUVIMOS UNA DISCUSSIONES ENTONCES MI NOVIA Y YO. Y SALIENDO DE SU CASA, DE LA VECINDA DONDE VIVÍA, CAMINÉ ALGUNOS METROS Y VÍ UNA CARTERA EN EL PISO Y CUANDO LA LEVANTO, FUE LA PRIMERA VEZ. YO COMO LLEGUÉ A ENCENADA EL 2 DE MAYO DEL 85, EL 15 ME CASO, YO NO CONOCÍA LOS BILLETES DE 100 DÓLARES, NO LOS CONOCÍA. YA. Y CUANDO RECOJO LA CARTERA, VEO QUE TENÍA BILLETES DE 100 DÓLARES Y QUE PENÉ, YO DICE, ESTO ES DE A MENTIRITAS, O QUÉ. Y ME FUI, CLARO, ME LA GUARDÉ Y ME ECHÉ A CORREA PRIMERAMENTE, VERDAD. PUES POR QUIERA CASA, NO MÁS VALE. TU SEÑORA TE DIJO QUE LA REVOLVIERA. OH, SÍ, DON FRANCISCO. ES QUE INCREÍBLE QUE DESPUÉS ME INTERÉ DE QUE TENÍA EL SUELDO DE 13 TRABAJADORES DE UN LABORATORIO DENTAL. ESA CARTERA. ENTONCES CUANDO YO ME REGRESO Y LE DIGO A LA QUE ES MI ESPOSA AHORA, DIGO, MIRA LO NO, TIENES QUE IR A REGRESARLA. DIJE, ¿QUÉ? GUATA, GUATA, GUATA. NO. VÁMONOS. Y AL OTRO DÍA, NO, HOMBRE, ES UN RESTAURANZOTE PARA VERNOS CASADOS, ROPA. PERO ELLA SE ENOJÓ CONTIGO. SÍ, SE ENOJÓ. ASÍ QUE COMENZASTE COMO MUCHO LA LUNA DE MIEL SOLO. SOLO. SÍ, NOS DISCUTIMOS. VIAJASTE 22 HORAS. VIAJÉ HASTA LA PAZ, PERO YO SOLO PORQUE DISCUTIMOS Y CASUALMENTE PORQUE NO QUISE. ES QUE ELLA ME DIJO, QUE SE VA A LA IGLESIA Y DA EL DIEZMO. Y FUI A LA IGLESIA Y HABLÉ CON CHINTE Y LE Dije, AH, TE LO DEBO PARA LA OTRA. VAMOS COMENZANDO, VAMOS COMENZANDO. ERA LA RONCHA, ERA LA RONCHA. ÉL, EN REALIDAD, TRABAJABA LIMPIANDO EN UNA ESCUELA. HACÍA DE TODO, ¿VERDAD? HACÍA DE TODO. Y DE PRONTO CONOCIÓ UN MUCHACHO Y QUE ERA UN MUCHACHO ALUMNO QUE ERA PARENTE DE UNA PERSONA DE LA RADIO Y LE DICE, OYE, ¿ME PODRÍAS DAR UNA CHAMBITA A LA RADIO? ÉL CUMPLIÓ, FUISTE A LA RADIO Y TE DIERON UN TRABAJO PARA LIMPIAR EN LA RADIO. SÍ, SE LLAMA, EL PUESTO SE LLAMA, QUE ERA DE LIMPIEZA Y COMO DE MENSAJERÍA. Y AHÍ COMENZAMOS. OYE, Y EN TU PROGRAMA, ¿QUÉ ES LO QUE LA GENTE QUIERE VER? ¿QUÉ ES LO QUE LA GENTE QUIERE ESCUCHAR? ¿QUÉ ES LO QUE HACES EN EL PROGRAMA? PUES, BUENO, MIRE, REALMENTE NOSOTROS NO TENEMOS NADA PREPARADO, SINO LO QUE LA MISMA GENTE NOS VA DANDO, SOBRE LA NOTICIA DEL DÍA, SOBRE LO QUE PASÓ, SOBRE ALGUNA HISTORIA QUE ME PLATICARON EN LA CALLE. Y DE AHÍ ES LO QUE LE GUSTA A LA GENTE, COSAS DE LA VIDA REAL. Y QUE DE ALGUNA MANERA CUANDO TOCAMOS EL TEMA, SIEMPRE LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS SON DE, EY, A MÍ ME PASÓ LO MISMO, OH, HASTA PARECE QUE ESTÁS HABLANDO DE MÍ. ESO ES UNA DE LAS COSAS QUE NOS HA... INTERPRETAR A LA GENTE. ASÍ ES. LA HISTORIA DE ÉL ES TIERNA ADEMÁS, PORQUE LLEGA CON SUS CUATRO HIJOS SU SEÑORA Y ESTÁN VIVIENDO EN UN CUARTO. SÍ, INCREÍBLE, SÍ. PUES NO HAÍA DÓNDE METERLOS, PUES LLEGARON MIS CUATRO GORILAS, MI ESPOSA Y SU SERVIDOR, Y PUES RENTAMOS UNA RECÁMARA COMO TODA LA GENTE QUE HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE RENTAR, Y PUES EN LA NOCHE, EN LA NOCHE, EL COLÓN HAÍA QUE BAJARLO, Y LUEGO EN EL DÍA HAÍA QUE LEVANTARLO, PERO CUANDO YA CONSEGUIMOS ESTAR EN OTRA RECÁMARA MÁS GRANDE, PUES FUE CUANDO, PUES, YO PIENSO QUE A VECES ERA COMO SALVACIÓN, PORQUE NOSOTROS COMO FUIMOS NUEVE HERMANOS, CINCO ÉRAMOS HOMBRES Y CUATRO ERAN MUJERES, PERO YO SOY EL MÁS CHICO DE LOS NUEVE. SÍ. ENTONCES MI MAMÁ NOS ACOSTABA EN UNA LITERA A LOS CINCO HERMANOS ABAJO, ASÍ, Y A MIS HERMANAS ARRIBA. SÍ. PERO A MIS HERMANOS NO LES GUSTABA DORMIRSE CONMIGO, TODOS ME ODIABAN, NO QUERÍAN NUNCA. PORQUE TÚ LE HACÍAS PIPÍ, CREO, Y ESTABAS ARRIBA. ME ORINABA Y LOS MOJABA TODOS EN LA NOCHE. SÍ, PUES, SU BENDICIÓN VÍ UNA VEZ. DIARIO AMANECÍAN CON SU BENDICIÓN Y TERMINAN EL SUELO, VERDAD. OYE, Y DE ESA VIDA CON UNA HABITACIÓN A HOY DÍA QUE TE SONRÍE EL ÉXITO. SÍ, BASTANTE. ¿CÓMO HA CAMBIADO LA VIDA? MUY BUENO. ¿SÍ? SÍ. TE EMOCIONA SABER QUE LO... ¿POR QUÉ? PORQUE... HASTA LA FECHA... SOY QUIÉN MANTIENE A MIS HERMANOS. QUIÉN MANTIENE A TUS HERMANOS. SÍ. Y A MUCHO, Y A VARIAS GENTE. TENGO UNA FUNDACIÓN, TENGO UNA FUNDACIÓN QUE ES MANDRIEL FUNDATION. Y AYUDAMOS A MUCHAS FAMILIAS CON DESPENSA, CON DESPENSAS. DIOS ME HA DADO LA FORTUNA DE DARME UNA OPORTUNIDAD DE GOZAR DE ESTOS MENESTERES. Y YO CREO QUE A VECES, CUANDO NOS PREGUNTAMOS POR QUÉ NOS HABÍAN, ES PORQUE SIEMPRE REPARTIMOS AGUA DE LA QUE LLEGA A NOSOTROS, ¿NO? ENTONCES, ESO ES MUY IMPORTANTE. TUS CUATRO HIJOS TRABAJAN CONTIGO. LOS CUATRO TRABAJAN. NAMÁS. UNO VINO Y TE ACOMPAÑÓ. UNO ME ACOMPAÑÓ, ASÍ ES, Y QUE... PERO ME ACOMPAÑÓ PORQUE, PUES, ME IMAGINO QUE QUIERE QUE LO LLEVE HOY MÁS TARDE A OTRO LADO, AH, ME IMAGINO. PERO SÍ, LOS CUATRO TRABAJAN CONMIGO. OYE, Y TENGO ATENDIDO QUE ASÍ COMO TODA ESTA HISTORIA DE AMOR QUE CONTASTE, PERO ESTUVISTE SEIS MESES SEPARADO. SÍ, ESTUVIES SEIS MESES SEPARADO. ¿POR QUÉ? CUENTA POR QUÉ. PORQUE RESULTA DE QUE EMPECÉ... YO UNA VEZ FUI A CIGUATLÁN, JALISCO, CUANDO RECIÉN TUVE A MI PRIMERA HIJA, Y EMPEZAMOS A VENDER ROPA. FUE TAL EL ÉXITO QUE EMPECÉ A PEDIR PRESTADO PARA PODER COMPRAR MÁS ROPA E INVERTIR. PERO NUNCA CONTABA CON QUE UN CICLÓN Y UN HURACÁN, DOS HURACÁN... BUENO UN HURACÁN Y UN CICLÓN EN EL MISMO AÑO TUMBARAN LOS SEMBRADÍOS Y ESTO, Y LA GENTE YA NO TUVO PARA PAGARME LA ROPA, Y PUES YO YA NO PUEDE PAGAR, Y PUES EMPEZARON LOS PROBLEMAS LEGALES, Y PUES COBARDEMENTE ME FUI A MÉXICO PARA PODER TRABAJAR ALLÁ AL D.F. REGRESARME Y JUNTAR DINERO PARA PAGAR, PERO PUES BUENO AHÍ ES DONDE ME TOCÓ LAMENTABLEMENTE PUES NO VER NACER A MI SEGUNDO HIJO, YA LO CONOCÍ HASTA QUE TENÍA CASI 11 MESES. PERO, 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 AQUÍ HAY ALGO QUE TE SALTASTE EN ESTA HISTORIA, CREO YO, JESSICA, QUE ALGO SE SALTÓ. YO TAMBIÉN. PORQUE TIENE DOS HIJOS QUE SE LLAMA RICARDO. DOS HIJOS, SÍ. UNO POR FUERA. UNO. CASA CHICA Y CASA GRANDE. DE ESO NO HAY QUE HABLAR. SÍ TENGO DOS HIJOS. TENGO UN HIJO. SÍ QUE TIENE 18 AÑOS. 18 AÑOS. NO, NO. ¿Y POR QUÉ TE LO DIGO, JESSICA? PORQUE ESO ME LO CONTÓ LA SEÑORA. NO ME LO CONTÓ NUNCA ÉL. FUE LA ESPOSA, JUANITA. OH, SÍ. SÍ. NO SABÍA. COMIENDO, LLEGÁNDONOS, COMEMOS UN POLLITO, EH. SÍ, EFECTIVAMENTE. VOY A APROVECHAR DE PEDIRLE PERDÓN. SÍ, NO, SÍ. YA SE LO PEDÍ HACE MUCHO TIEMPO Y, BUENO, SE LO REITERO. Y SABÍA QUE, PUES, POCO A POCO HE TRABAJADO. AH. SI YO NO ES POR LA DIABETICÉ, NO CREAN QUE POR EL SENTIMIENTO. NO, PERO SÍ, SABÍA QUE, ME HA COSTADO MUCHO TRABAJO RECONQUISTARLA PORQUE NO HA SIDO NADA FÁCIL. PERO AHÍ LA LLEVO POCO A POQUITO. Y HASTA, HASTA HACE POQUITO DESPUÉS DE, DESPUÉS DE 17 AÑOS, MIS HIJOS APENAS EMPEZARON A ACEPTAR TODO ESO. Y... ¿Y QUÉ SIGNIFICA TU ESPOSA PARA TI? ES UNA MUJER QUE ME HA APOYADO MUCHO, 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 PERO YO CREO QUE... BUENO, PUES, ¿QUÉ SIGNIFICA? PUES, BUENO, NADA, HA TENIDO LA PLATAFORMA DE APOYARME, DE AYUDARME, ESTAR EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS. Y ADEMÁS FUE TODA LA FAMILIA A CONOCER AL HIJO. SÍ, TODA LA FAMILIA. Y YO TENÍA MUCHO MIEDO, MUCHO MIEDO. PERO GRACIAS A DIOS YA PASÓ ESO Y, ESTE... Y FUIMOS A SU GRADUACIÓN, ME PIDIÓ QUE FUÉRAMOS, SÍ. AHÍ LA LLEVA EL CHAMACO. MUY BIEN. PERO... PERO APROVECHO PARA DECIRTE, PUES, JUANITA, MIL DISCULPAS Y PÚBLICAMENTE, ANTE MILLONES DE PERSONAS QUE ESTÁN VIENDO ESTE PROGRAMA ESTE DOMINGO EN LA NOCHE. MUCHO CAMINO. AH, QUÉ BONITO. ¿TE GUSÓ ESO? SÍ, SÍ, ME GUSÓ. ES DE SABIO RECONOCER LOS ERRORES. Y PEDID PERDÓN MÁS. BUENO... SOY DON FRANCISCO. MUCHOS LO SABEN PORQUE LLEVO UNOS CUANTOS AÑOS HACIENDO TELEVISIÓN. NO TANTO. CUANDO EMPECÉ, EL HOMBRE NI SIQUIERA HABÍA LLEGADO A LA LUNA. NO EXISTÍAN LOS CELULARES, NI INTERNET. PERO AHORA ME DICEN QUE ME ACTUALIZE, QUE ME HAGA SELFIS, QUE USE FILTROS, EMOJI. AÚN QUEDAN MUCHOS.